Entonces empezamos con la reunión del día de hoy, vamos a empezar a hablar una mirada mucho más macro de cuál es la situación actual del turismo interno y luego vamos ya a reflexionar sobre el vacacionista nacional, qué características tiene, qué es lo que hace, qué lo motiva y finalmente vamos a llegar a algunas conclusiones de esta primera fase de la reunión del día de hoy. Entonces empecemos sabiendo dónde estamos en este momento, vamos a definir la situación actual del turismo interno. La siguiente lámina, por favor. Entonces la información que ustedes pueden ver aquí es el flujo del turismo interno en millones de viajes desde el 2019 hasta lo proyectado que se tiene para el cierre del año 2024. Como pueden ver, de hecho la pandemia, eso es algo que no es nuevo para ustedes, retrocedió el flujo del turismo interno en prácticamente 19 años y poco a poco hemos ido recuperando los viajes a nivel nacional hasta lo que se proyecta al cierre del año llegar a cifras similares al 90% de pre-pandemia. Eso es en cantidad de turistas. Sin embargo, si vemos la información, en este caso en millones de dólares, que es la información que nos da el Milcetur, vamos a ver que el cierre de las cifras para este año está hablando del 7% más de los ingresos por turismo interno que teníamos en la situación de pre-pandemia. Entonces, si vemos la información a nivel ingresos y por lo tanto también a nivel ganancias, vemos que al cierre de año ya hay una recuperación total del turista nacional. Vamos, por favor, con la siguiente lámina. Para poder empezar a hablar del turismo interno, como ustedes saben, los factores económicos, sociales, políticos no son ajenos a nuestra situación y cada vez más estos elementos vienen impactando en cómo viaja, qué es lo que hace y no hace el turista nacional. Entonces, vamos a explorar rápidamente algunos factores que han venido impactando en la recuperación del turismo y han ido cambiando la forma de viajar del vacacionista nacional. Por el lado social, vemos cambios en el comportamiento que, de hecho, lo vamos a ir definiendo dentro de toda esta presentación. Vemos que buscan un turismo mucho más experiencial, hablamos de experiencias auténticas, únicas, con notas de cultura y aventura. También de turismo de proximidad. Entonces, en este caso vemos que están viajando a regiones colindantes, a su región de residencia. Vemos también la demanda por turismos de naturaleza y turismos rurales. De hecho, su tendencia no solamente en el Perú, sino también a nivel global. El contacto con la naturaleza, la salud mental y salud física también son elementos importantes. Desde el punto de vista económico, sí se espera una lenta recuperación y, de hecho, se han venido trabajando agresivas campañas de promoción de turismo interno en los diferentes momentos del año, tanto para desestacionalizar como para mostrar que sí estamos en una situación en la cual se puede viajar. Por otro lado, vemos un aumento en los costos de alimentos y combustibles y también alojamiento. Entonces, estamos viendo, pues, que van a haber servicios, de hecho, a un precio ligeramente mayor y que también el mundo disponible se va reduciendo, ¿no? Producto de la inflación. Desde el lado político, nos ajena a nosotros la inestabilidad política y los conceptos sociales, que de alguna manera también impactan los accesos a ciertos destinos en nuestro país. Pero, por otro lado, también hablamos de la diversificación de los destinos nacionales, los cuales nos está llevando a poder pensar fuera de la caja y poder promocionar y diversificar la llegada de turistas a los diferentes sitios que tiene para ofrecer nuestro país, ¿no? De hecho, entre los jóvenes, lo vamos a ver más adelante también, que buscan mucho esos sitios que se llaman los sitios instagrameables y hacen también sus visitas en TikTok. Quieren ser los pioneros, quieren ser los únicos. Entonces, la diversificación también va de acuerdo a esta tendencia. De lo que va a la tecnología, cada vez más hay reservas en línea, en apps de turismo, también a través de redes sociales. Podemos encontrar nuevos destinos. El TikTok es el nuevo Google de la generación millennial y centennial. Entonces, vemos que en lugar de buscar de repente en Google, van a entrar directamente a TikTok para poder ver qué información pueden encontrar y poder planificar su viaje. Entonces, esto también se convierte en una experiencia y una oportunidad para los diferentes agentes que forman parte del turismo. Hablamos de la mayor penetración en las regiones para poder compartir experiencia en tiempo real. Y también, desde el lado ecológico, mayor demanda por actividades de naturaleza, aire libre y también la necesidad de políticas de compensación de boya de carbono. Que aquí tenemos el gran ejemplo de Machu Picchu, que hemos sido denominados la primera maravilla del mundo, carbono neutral. Por favor, vamos con la siguiente lámpara. Entonces, vemos que a pesar de los desafíos que ha venido afrontando el turismo en los últimos años, de hecho, la cantidad de peruanos que viajan dentro del Perú sigue en aumento y seguimos en proceso de recuperación. Y además, ya hemos llegado a cifras a nivel gasto de la situación de pre-pandemia. Vamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a enrozar. Como ustedes saben, el título de la reunión de hoy son los retratos. Entonces, vamos a entender cuáles son las caras que tiene ese turista nacional, quiénes son, qué hacen, qué piensan. Y a partir de eso, vamos a ponerle un rostro a este vacacionista nacional. Es como cuando te quieren o te hablan de alguien y tú siempre preguntas, ¿y cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿No? ¿Qué le gusta hacer? Entonces, es mucho más fácil desarrollar una estrategia cuando le pones una cara a esa persona a la cual estás enfocada. Entonces, en esta parte del bloque lo vamos a realizar de esta manera. Vamos a emprender y vamos a viajar junto con el vacacionista nacional desde la planificación hasta el co-viaje. Siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos a conocer a este vacacionista nacional. Sigamos. Primero, es importante saber en dónde estamos, ¿sí? ¿A quién hemos investigado para poder realizar la presentación del día de hoy? Entonces, nosotros desde PROM Perú, de hecho, venimos enfocando nuestras estrategias principalmente en el nivel socioeconómico alto y el nivel socioeconómico medio. Y las personas de 18 a 64 años, que son las que representan la mayor cantidad de población viajera, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del nivel socioeconómico alto y medio, de hecho, representan el 42% de todos los hogares a nivel nacional, ¿no? Y luego, cuando nosotros nos enfocamos en esta población investigada, es más fácil promover algunos segmentos que otros. Por ejemplo, si hablamos de total viajero, vamos a encontrar grupos de viaje como visitas familiares y amigos, que ahí no podemos cambiar el destino porque depende, pues, dónde vive el familiar. Hablamos de viajes por negocios, depende, pues, del sector en el que esté. Probablemente algunos van a ir a ciertas regiones donde se mueve su sector. Entonces, tampoco podemos motivar la visita. Depende de las características del sector. Pero sí podemos hacerlo cuando hablamos de los viajes por vacaciones porque ahí depende netamente de quien toma la decisión, que es el vacacionista. Vamos con la siguiente lámina, por favor. De hecho, cuando hablamos de los vacacionistas nacionales, es 3 de cada 10 viajes a nivel nacional justamente son de viajes por vacaciones. Los vacacionistas provienen principalmente de Lima. De hecho, son casi 3 millones de viajes por vacaciones. Cada vacacionista es algo que tenemos que también comenzar a definir. Cuando hablamos flujo de viajes, estamos hablando de todas las veces que viajan los vacacionistas. ¿Qué quiere decir? Si tengo un vacacionista que realizó 3 días al año, estoy contando 3 veces. Si tengo un vacacionista que realizó 4 veces al año, 4 veces y así. Entonces, no es comparable la cantidad de vacacionistas con el flujo de viaje, ¿OK? Porque cada vacacionista realiza más de un viaje dentro del Perú de manera anual. De hecho, en promedio son 3 viajes por vacacionista. Y eso justamente impacta en el flujo total. Cuando hablamos del gasto del vacacionista, en promedio está gastando cada vacacionista. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo que tiene más de una persona, pues lo multiplicamos por dos, ¿no? Entonces, cada vacacionista gasta en promedio 643 soles. Y cuando hablamos del movimiento económico generado por este grupo en particular que hemos venido analizando, estamos hablando de 5.287 millones de movimiento económico. Vamos con la siguiente lámina ya para conocer las características de este vacacionista y de dónde proviene. Hablábamos de que la proporción de vacacionistas es el 33%, pero hicimos una división por macroregión. Y vemos que los que son más viajeros son aquellos que provienen de Lima y de la región del sur de nuestro país. Sigamos, por favor. Cuando ya entendemos un poco quién es este vacacionista, vemos que acá hay una igualdad de cara a género, hombres y mujeres en la misma proporción. Normalmente hablamos más de personas que cuentan con pareja. Los grupos generacionales que más agrupan viajeros nacionales son los centenios y los milenios, es decir, los grupos más jóvenes. De cara al nivel socioeconómico, estamos viendo pues que hay una paridad también entre el nivel socioeconómico alto y el nivel socioeconómico medio. Y ya cuando vemos la distribución de los viajes por región de residencia, vamos a ver pues que Lima se lleva 6 de cada 10 vacacionistas nacionales. Seguimos, por favor. Entonces, estábamos hablando de retratos, de ponerle una cara a este vacacionista nacional. Lo que estamos viendo aquí se llama, de hecho, en el mundo del marketing y las comunicaciones, un customer person. Que lo que busca, de alguna manera, es representar a un vacacionista promedio, ¿sí? Para que sea mucho más fácil poder entenderlo. Entonces, el día de hoy les voy a presentar a este vacacionista que le hemos puesto de nombre Joaquín. Joaquín, de hecho, es un hombre joven, tiene 36 años, es de niveles socioeconómicos, es decir, de estrato medio y actualmente tiene pareja. Su pareja es Ana. Le encanta viajar y le gusta conocer el Perú junto con su pareja. Para preparar su viaje, de hecho, investigó bastante en redes sociales y en páginas de turismo. Incluso consultó amigos cercanos, ve dónde viajó sus amigos cercanos. Y con toda esa información, comenzó a planificar su viaje de manera independiente. Viajó acompañado de su pareja y también de sus piedras. Y decidió irse de vacaciones eligiendo un bus, en este caso, de manera acogiable, para poder viajar con toda su familia. Exploró lugares más allá de su lugar de residencia. En este caso, visitó la región centro, ¿no? Y también pudo conocer la ciudad de Lima, probar la gastronomía local y conocer los horizontes fuera de la ciudad. Se alojó cuatro noches en un hotel tres estrellas. Gastó 645 soles en su viaje. Y además, realizó diferentes actividades. Aquí estamos viendo que buscó actividades de naturaleza, de turismo urbano y también de gastronomía. También, de hecho, este es un punto importante, el tema de seguridad, justamente por los acontecimientos que hemos estado viendo en los últimos años. Joaquín conocía algunas dificultades, pero después de visitar varios destinos y vivir varias experiencias, se sintió en confianza durante su viaje y quiere volver a viajar próximamente. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a viajar justamente con Joaquín. ¿Cómo Joaquín viajó en cada una de las fases? Desde comenzó a soñar en su próximo viaje, planificar, reservar, experimentar y luego lo que hacemos muchos cuando viajamos, compartir. ¿No? Entonces, acá hay un círculo virtuoso en redes sociales. Nos inspiramos en redes sociales y luego inspiramos a otros. Y así es como muchas veces se mueve y se motiva el vacacionista nacional. A ver, vamos con la primera parte, cuando Joaquín estaba comenzando a soñar y a conocer este viaje. Entonces, aquí vamos a conocer cuáles son los gatilladores de viaje, qué es lo que lo mueve a empezar a viajar. Seguimos, por favor. Luego, vamos a entender cuáles son las fuentes de información, qué es lo que busca, qué es lo que no busca, cómo incluye, cómo organiza. Y luego, en la siguiente fase, en la parte de la reserva, vamos a conocer los hábitos de compra. Entonces, vamos a entender cuáles son las diferencias de viajes en comparación a otros lugares de esparcimiento u otras actividades de esparcimiento. Y eso es importante, porque de hecho la primera pregunta que se me vino a la mente con todo este contexto político-social es que si es que la persona que suele viajar va a dejar de serlo o no. Y la gran respuesta aquí es que no. Porque de hecho ellos ya están acostumbrados a viajar. Y la experiencia de viaje no es comparable con otras experiencias que ellos tienen dentro de su país. Entonces, hay diferentes motivaciones que van directamente con los viajes y con la elección del estímulo. Dentro de los vacacionistas nacionales, de hecho, esta información fue recogida a través de diferentes focus groups a vacacionistas y no vacacionistas nacionales. Se hablaba mucho de relajo, de salir de la rutina, de desconectarse de la ciudad, especialmente entre los limeños, de aventura, adrenalina, de caminatas por la naturaleza. También hay mucho de unión familiar. De hecho, la mayoría de los viajes se realizan en familia o en pareja. Entonces, hablamos de unión, de armonía, de compartir, de intercambio de culturas y de retornar a las raíces. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del IVA, 8 de cada 10 familias en promedio vienen de las regiones. Entonces, se habla mucho de retornar a las raíces, de ese sentido de poder ser parte de quienes fuimos, de dónde viene nuestra cultura. Seguimos, por favor, con la siguiente lámina. Entonces, ¿dónde buscaron información? De hecho, el 59% buscó información y hay un 41% que no buscó información, pero normalmente esto ocurre por la repitencia. Porque yo ya fui a un destino anteriormente y me gustó tanto, y de repente del mismo destino aprendí o había actividades que no sabía que había. Entonces, cuando voy a planificar un próximo viaje, el retorno al mismo destino. ¿Sí? Entre quienes buscan información, hablamos de las redes sociales como principal fuente. También hablamos de Itúquia Planes como referente relevante, la recomendación de familiares y amigos, las agencias de viaje y también los blogs y foros especializados, como puede ser, por ejemplo, un TripAdvisor o un Booking, que son los que de alguna manera tienen más peso a nivel de... Seguimos, por favor. Ahora vamos a conocer también qué es lo que ve, cómo se siente, qué es lo que piensa en la etapa de planificación. Cuando estamos hablando de qué es lo que ve, siente que la situación está más calmada, que ya sus amigos, familiares se están comenzando a viajar, que hay estos nuevos destinos, entre comillas, o destinos ocultos, que es producto de la diversificación. También de los reconocimientos internacionales que se atienden en Perú. Y muchas veces ese es un abridor de ojos, ¿no? Oye, mira, ¿cómo nos reconocen desde afuera elementos que de repente nosotros mismos como peruanos no conocíamos? Los comentarios positivos también de algunas celebridades, de redes sociales. Entonces, toda la comunicación, de hecho, que hay hacia afuera, estamos viendo que hay esa información bastante positiva que motiva al viaje. También vemos que se escucha, se lee comentarios de webs de viaje, promociones, ofertas. Hace poco hemos salido de unos cybers. Publicidad de viajes, nuevas rutas, ingresos de nuevas aerolíneas, historias de personas que han viajado dentro del Perú. O hay también un sentimiento de mayor valoración por pasar tiempo con la familia, con quienes uno más quiere, necesidades conectarte, salir de la ciudad, especialmente porque el principal viajero, pues, viene de Lima, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Que va a viajar, pero a un ritmo menos acelerado que antes y que va a buscar mayor planificación y flexibilidad en sus viajes, que son prácticamente algunas lecciones aprendidas que les ha dejado la pandemia. Bueno, seguimos, por favor. Sobre los destinos, entendemos también que los principales destinos que ha viajado el vacacionista, primero ha sido Lima, luego estamos hablando de la ciudad de Ica, justamente porque el principal emisor es el limeño y por la cercanía hay mucho viaje hacia esta región. Luego estamos viendo Cusco, Arequipa y Cajamarca, casi están ahí a un punto de diferencia y otros lugares visitados dentro de este ranking de 10 puntos. Estamos hablando de Piura, Anca, Shunin, Ayacucho y La Libertad. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo organizó su viaje? De hecho, parece interesante ver cómo ha ido cambiando esta situación desde antes de la pandemia a la situación actual. Sí hay muchos viajes de servicio por separado, por cuenta propia. Sin embargo, vemos un grupo interesante que hace la tercera parte que incluye aunque sea una parte de su viaje con una planificación o con un apoyo de otro operador o un agente de viaje. Y esto ha crecido en comparación a la situación de la pandemia. También ya estamos viendo que hay mayor uso, pues, de bus y en segundo lugar de avión, ¿no? Y vemos algunas características que les hemos destacado. El bus es más accesible y también no hay límite de equipaje. Entonces, es algo que valoran bastante los turistas. Justamente ahora con el tema del pago por equipaje, ¿no? De la slow cost, es un menor precio del vuelo, pero sin embargo hay costos adicionales que son percibidos por un turista como algo muchas veces gustoso. En el caso del avión se habla de la rapidez para llegar al destino y muchas opciones de oferta. Y para destinos cercanos o donde decimos donde no hay vuelo, también los autos son una opción interesante para el vacacionista nacional que va parando en cada uno de los lugares de acuerdo a su disponibilidad. Seguimos, por favor. Ya cuando hablamos del tipo de alojamiento utilizado, estamos viendo que una parte interesante se hospeda en hoteles de 3 estrellas. Es decir, la tercera parte. En el caso de familiares y amigos es 3 de cada 10 viajeros. Y lo que respecta a caso de apartamento alquilado, lo que se menciona mucho es Airbnb. Y suele ser elegida cuando viajas con una familia muy amplia o, en todo caso, para una estancia un poco extensa, ¿no? Que, de hecho, lo ven como una opción donde pueden también cocinar sus alimentos o hacer otras actividades. Seguimos, por favor, con el siguiente enlámico. ¿Con quiénes viaja? Ya les había anticipado un poco de esto. De hecho, viaja en familia o en pareja. Principalmente padres e hijos, familia directa, pareja y familia o amigos sin niños. Seguimos, por favor, con la siguiente. Las actividades que realiza. Es interesante porque ha cambiado un poco el tipo de actividad que realiza el turista nacional. Y vemos que cada vez más busca un itinerario diverso, incluye a diferentes tipos de actividades. Y también busca un equilibrio entre las actividades urbanas y las actividades de naturaleza. Entonces, estamos viendo que el ranking lo lidera, el turismo urbano. Sin embargo, muy, muy de cerca está el turismo gastronómico y el turismo naturaleza. Entonces, si nos pusiéramos muy técnicos, estaríamos diciendo que hubiera un empate técnico entre los tres primeros puestos. Entonces, hay un equilibrio en el tipo de actividad que están realizando. Hablamos también del turismo cultural, del turismo de esparcimiento. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Sol y playa, también en la tercera parte de los viajeros. Diversión nocturna como un complemento interesante, especialmente entre los más jóvenes. Turismo de aventura también destaca mucho más en los grupos de más jóvenes. Bienestar y descanso, que es algo que se ha ido gatillando desde el 2020 en adelante. El turismo religioso para ciertos momentos del año. Y también el turismo comunitario que está calando cada vez más en el vacacionista nacional, justamente por el tema de regresar a nuestras raíces. Seguimos, por favor. Ya en la parte de experimentación. ¿Sí? Quería entrar un poco en esta actividad que está asociada a la gastronomía. Porque es una actividad que cada vez más lo estamos comenzando a explorar. Hemos visto, por ejemplo, en la feria, pero mucho gusto, la cantidad de personas que nos han visitado buscando probar cada uno de los deliciosos platos que ofrece en nuestro país. Y vemos que muchas veces, pues, el peruano habla en términos de gastronomía. Entonces, sí quisimos conocer un poquito más sobre este punto en particular. ¿Qué actividades gastronómicas realiza? Entonces, las actividades gastronómicas están más enfocadas en degustaciones de comidas y bebidas preparadas en la localidad. Las rutas gastronómicas, en algunos casos, también están llamando la atención de esos turistas. Y los que son tours a huariques o street food. De hecho, a lugares escondidos. ¿No? Que normalmente, pues, están fuera de los circuitos tradicionales. También se abren algunos casos de la visita a agricultores, huertos, granjas, clases de misología y clases de cocina y ya en menor grado. Principalmente es poder conocer los restaurantes locales y regionales y poder disfrutar de la comida local. Seguimos con la siguiente lámina. Ya de gasto y permanencia estamos hablando, pues, que hay diferentes tipos de gasto dependiendo de por dónde haya llegado el turista. Estamos viendo, por un lado, cuenta propia, ¿sí? Que es 557 soles. Y los que vienen con agencia de VSP suelen gastar un poquito más. También son cuatro noches de estadía promedio que se estaría quedando dentro de la región visitada cada vacacionista. Seguimos con la siguiente lámina. Luego del viaje. Luego del viaje también es un espacio para poder recordar y reconectar. Muchas veces también en situ o post-viaje comparten fotos, comparten anécdotas, suelen corregarse en redes. Y también hay un choque, ¿no? Con la rutina. De regresar a la rutina, regresar en muchos casos a la ciudad. Y eso hace que también comencemos a pensar en un próximo viaje, en un próximo destino. Y, ¿por qué no volver a visitar el mismo destino? Que hemos visto que es una característica muy común en tres de cada diez vacacionistas nacionales. Vamos con la siguiente lámina. También teníamos una pregunta, de hecho, como ustedes saben, este es un espacio que lo hemos venido haciendo por varias ocasiones. Y dentro de una de esas presentaciones de turismo ahí nos hicieron esa pregunta, de los viajes con mascota. ¿No? Y nos pareció interesantísimo poder analizarlo. Porque, pues, cada vez más nuestras mascotas son parte de nuestra familia. Y hablamos de nuestro perrijo, de nuestro gatijo. Entonces, es importante, pues, conocer qué pasa con nuestros peluditos amiguitos cuando nosotros nos vamos de viaje. ¿OK? Entonces, de ahí les preguntamos a los que tenían mascota si estarían interesados en poder viajar con su mascota. Y dos de cada cinco expresó un interés definitivo. Estamos hablando del 39% tomaría una oferta de viajes con mascotas. Entonces, aquí también hay una oportunidad para este segmento de viajeros. Especialmente, esto ocurre en los viajeros más jóvenes y en los estratos económicos A y B, que es el nivel socioeconómico más alto. Entonces, vemos que destacan los hombres, los centenial, y los de nivel socioeconómico A y B. Seguimos, por favor, en el siguiente lámina. Ya para cerrar este bloque, justamente vamos a compartir algunas reflexiones finales de la presentación del día de hoy. Entonces, por favor, empecemos con el siguiente lámina. Al inicio les comentaba sobre hay diferentes factores que impactan al vacacionista nacional que también son elementos globales. Entonces, justamente ahí estamos haciendo un paralelo de las tendencias globales, lo que está pasando dentro de nuestro país, y también detectando algunas oportunidades que tenemos para nuestro Perú como destino turístico para los vacacionistas nacionales. Primero hablábamos del turismo sostenible y de bajo impacto. Es una tendencia global, ¿no? De la visita a comunidades, de opciones que respeten el entorno natural, que reduzcan el consumo de recursos y promueven la sostenibilidad. Estamos viendo aquí que hay una oportunidad, por ejemplo, para la promoción de destinos menos masificados, obtención de experiencias ecológicas, estancias en ecolosh, opciones de bajo impacto, ¿sí? Vemos también que eso está muy relacionado con el tipo de actividad que realiza el turista. Áreas naturales protegidas, por ejemplo, podría ser una actividad interesante. Turismo comunitario para encontrarnos con gruesas raíces también puede ser una opción que pueda llamar la atención del turista. Cuando hablamos del turismo y bienestar, estamos hablando de un manejo, un equilibrio entre la salud mental y la salud física. Y, de hecho, el país tiene varias regiones que promueven el turismo y bienestar. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, para no mencionar todas, porque si no nos quedábamos acá hasta mañana. Entonces, por ejemplo, las aguas termales de Cajamarca, los baños medicinales de la libertad, los retiros de medicación en la Amazonía, entre otros aspectos, que puede impactar de manera positiva a ese turista que busca las actividades de bienestar. Experiencias auténticas también es una tendencia global que buscan aprender de la astronomía, de la música, de la artesanía, de las costumbres de la localidad. Entonces, esa tendencia de turismo vivencial, de viajes para, de repente, aprender a tejer, hacer algún plato típico, que está muy relacionado también con la astronomía. Hemos visto que está presente en cinco de cada diez viajes aproximadamente. Entonces, vemos una experiencia diferente del destino. Vamos con la siguiente lámina, por favor. También hablamos de las pequeñas aventuras y el turismo de proximidad. Habíamos dicho que viajan a destinos cercanos y colindantes en muchas ocasiones. Entonces, esa tendencia también nos permite promocionar esas opciones cercanas. Por ejemplo, en los residentes de Lima, poder explorar Nuevo Nacho, Sica, Antequía, para poder ofrecer diferentes actividades. Promocionar escapadas cortas, de fines de semana, áreas rurales. En diciembre, por ejemplo, tenemos varios feriados largos que podríamos aprovechar esta tendencia. El turismo gastronómico, ya lo hemos venido conversando durante la reunión. Tenemos una gastronomía, pues, de renombre mundial. La promoción de rutas, de festividades culinarios, de visita a mercadillos, de productos locales, hacen una experiencia diferente de cada destino. Y aquí no, de los peruanos nos gusta comer rico. Vemos también que todavía persista en algunas zonas y en algunos trabajos lo que es el teletrabajo o el trabajo híbrido. Entonces, esta opción de comida también es un momento excelente para promover los vecinos de repente tranquilos y de buena conectividad, como podría ser el Valle Sagrado, los Valles de Equipa o la Costa Norte de nuestro país. Entonces, también es importante que los hospedajes, pues, cuenten con facilidades para trabajo remoto, el uso de Wi-Fi y alta velocidad también para poder tener un espacio cómodo donde el profesional pueda combinar tanto el viaje con el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería compartir. El día de hoy hemos podido conocer para los superoperadores, agentes de viaje y hospedajes, conociendo a este turista desde las diferentes perspectivas que podemos analizar. ¿No? También vemos que hay diferentes tipos de actividades que les podemos ofrecer. Entonces, en ese espacio quedo ante ustedes para alguna pregunta o alguna duda o reflexión en las cuales quieran conversar. Muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy.